... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Cantera, por aquí estamos ya en 9 de la noche hasta las 10, os acompañaremos para hablar de deporte, que es lo que mejor se nos da, para hablar también del futuro emergente aquí en Córdoba, para hablar de deportes interesantes, porque de un lado hoy vamos a hablar de baloncesto, vamos a hablar de un club que está sacando muchas jugadoras buenas, que está teniendo muchos éxitos como es el club baloncesto La Carlota y luego en la segunda parte del programa vamos a hablar del Córdoba femenino, porque tiene también muchas y buenas noticias, ella no solamente por haber ganado el derbi frente al Pozo Albense el pasado fin de semana, sino porque además tiene la convocatoria para el próximo 17, del 17 al 19 de enero, de Lucía Moral de Wifi con la selección española sub-19, vamos a hablar también con su director deportivo, con Francisco Viles Peque, es decir, que vamos a hablar bastante del Córdoba femenino, pero eso será, insisto, en la segunda parte de este programa, porque antes vamos a hablar de baloncesto y os decimos ahora, ya lo sabréis muchos y muchas de vosotros y de vosotras, que el próximo 28, del 28 al 30 se va a disputar el campeonato de Andalucía Mini de baloncesto, entonces bueno, pues nosotros vamos a aprovechar también para hablar con las campeonas, pero de Córdoba, en este caso del año pasado, porque el año pasado me decía también su entrenador que no hubo a nivel de Andalucía, pero sí de clubes en este caso, y ahí La Carlota pues resultó vencedor en este caso, así que vamos a hablar con sus integrantes, aquí me acompaña su entrenador, José Montenegro, ¿qué tal José? Muy buenas, que te he dicho antes que tú podrías ser canterano. Sí, estoy todavía en esa edad. Porque cumpliste ayer, ¿cuántos? 24. 24, 24. 24, y eso de con 24 años ser entrenador, es verdad que hombre, que somos jovencitas, lo vamos a conocer, pero ¿cómo se lleva eso? Bueno, se lleva bien, yo llevo ya 7 años, llevo ya 7 años y no he tenido, se puede compaginar todo, la verdad. Se puede hacer bien, se puede hacer bien. Bueno, pues ahora te vamos a conocer también un poquito más a ti, también a Carolina Ruiz, Carolina, a ver, Carolina, aquí eso es, Carolina Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Y Laura Munzón, Laura, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Que me has dicho antes en el Prezi, que Carolina dice, oye, habla Carolina por los codos, eso es verdad, José, ¿no? Sí, es verdad, sí, es verdad. Y en los entrenamientos también. En los entrenamientos también, Carolina, a ver, defiéndete. No, no. No, que estáis un poquito nerviosas, ¿no? Por esto de estar aquí en la tele y demás, pero bueno, se nos va a ir pasando un poquito, ¿vale? Con el paso de la entrevista, porque tenemos que hablar de muchas cosas. Yo decía antes que del 28 al 30 se va a disputar el campeonato de Andalucía Mini, pero que vosotras ganasteis el año pasado, el de aquí de Córdoba. A ver, contarnos esa experiencia, ¿cómo fue? Pues muy emocionante y pues la verdad es que estuvo bien la experiencia. Laura, ¿cómo vivisteis esos días? A ver, ¿cómo lo recuerdas? No sé, muy, con mucha confianza y muy divertido todo. ¿Qué os aportó la experiencia del año pasado en las jugadoras que sois ahora? Porque Carolina, Laura, ¿cuántos años tenéis? A ver. Doce. Doce añitos recién cumplidos, ¿no? O vais a cumplir tres este año, ¿no entiendo? En diez días. ¿En diez días cumples trece años? Bueno. Yo en octubre. Ah, tú en octubre. Entonces tú eres más pequeñita todavía, así te queda un poquito más. Pero, por ejemplo, ¿qué aprendisteis de todo eso del año pasado a este? ¿Con qué os quedáis? ¿En qué habéis mejorado? A ver, en todo ese tiempo. A ver, venga, Carolina, mismo, venga. Pues a defender mejor, a aprender nuevas jugadas, a aprender más a jugar en equipo y, pues... Ser más completa, ¿no? Sí. Como jugadora. ¿Tú también, Laura, más o menos? Porque tú, ¿de qué juegas? A ver, Laura. De base. ¿De base? ¿Y tú, Carolina? De base. De base. O sea, que sois competencia. Sois competencia, pero cómo se miran, ¿eh? Se miran, ¿eh? Bueno, bueno, casi, casi. Pero, bueno, lleváis muy bien, ¿no? Como todo el equipo, evidentemente. Hombre, que esto es en pos del beneficio del equipo. José, ¿qué destacarías tú de Carolina, de Laura? Bueno, yo con ella llevo, los siete años llevo entrenado, los llevo con ella y podría destacar muchísimas cosas. Por ejemplo, Carolina, mucho corazón, mucha pasión por el baloncesto. A veces más que la cabeza, pero no le tiembla la mano en los momentos importantes. Y Laura, pues, es una jugadora, sobre todo, defensora excelente. Excelente de capaz de anular a cualquier jugadora atacante. No le da igual, grande, pequeña, es capaz de defender a cualquiera. Carolina, me has dicho que tenías 12 años, que en octubre cumples 13. ¿Desde cuándo llevas jugando al baloncesto? A ver. Pues, desde los cinco años. ¿Siempre tuviste tú claro que lo tuyo era el baloncesto? Sí. ¿Nunca se te pasa? Nunca he pensado en otro deporte. ¿Y cómo te iniciaste? A ver, ¿cómo llega el baloncesto a tu vida? Pues, porque mi hermana empezó a jugar, porque mi padre le dijo que tenía que practicar algún deporte. Sí. Y, pues, me apunté yo después, dos o tres días después que mi hermana. Y, pues, me empezó a gustar y, pues, me quedé ahí. ¿Y en el equipo, en la Carlota, es de siempre o pasaste por...? No, sí, sí. Nunca he estado en otro equipo. En otro equipo. ¿Y tú, Laura, desde cuándo empezaste a jugar al baloncesto? A ver. Desde los cinco o seis años también. También. ¿Y siempre tuviste claro que lo tuyo era el baloncesto? ¿No probasteis con otras cosas? Probé con otras cosas. Sí, a ver, ¿con qué? Con gimnasia. Con gimnasia. ¿Y qué os llamó la atención del baloncesto para decir, oye, esto es lo mío? Pues, las compañeras y todo eso. Que era un juego en equipo y, pues, eran niñas y no niños y niñas. Y que la liga, pues, también, que era niña nada más y que no era niños y niñas. Bueno, José, lo que está claro es que hay mucho talento, ¿no? Se forja mucho talento en la Carlota. Sí, la verdad que pasa a un pueblo de 14.000 habitantes prácticamente. Siempre sacamos jugadoras con calidad y eso es porque desde la cantera, desde pequeña, trabajamos muy bien todos los entrenadores que estamos en el club. Mira, estas son imágenes que nos pasaba ayer Rafa, el Prezi, con imágenes ahí de concentraciones. En el campeonato. Eso fue ya en el campeonato de Andalucía. En el campeonato de Andalucía del año pasado, ¿no? Sí, en el que quedaron campeonas. Quedaron campeonas. Eso de camino, el pavido. ¿Y cómo recordáis esto? ¿Dónde fue? En Sanlúcar de Barrameda. En Sanlúcar de Barrameda. Cuando veis estas imágenes, ¿qué se os pasa por la cabeza? A ver, ¿cómo recordáis? Ahí había muchas trastas también, ¿no? Cuando nos veían. ¿Sí o no? A ver. Sí. Demasiada. Demasiada. A ver, contadnos alguna anécdota. ¿Alguna? Pues que José no nos dejaba comer chuches en el campeonato y pues hay algunas que también escondieron chuches y pues había ya chuches en el armario que no nos habíamos traído nosotras y una compañera y yo estábamos a punto de comérnoslas, pero llegó José a la habitación. Y nos pilló y los tiró a una terraza cada día enfrente. Vaya, o sea que José hiciste feliz a quien sea que estuviera enfrente, ¿no? Sí, se la regalé. Y a ella un poco que las dejaste ahí con las ganas, ¿no? Pero luego sí le invitarías algo después, ¿no? De cuando acabó el torneo o lo que sea, ¿no? Porque se ganaron las chuches y más cosas, ¿no? Sí. Pues sobre todo cuando ganamos, digamos, la semifinal del campeonato a Córdoba Vázquez, el otro club de aquí de Córdoba que fue, le dimos un premio de comida del McDonald's. Le llevaron los padres encargados y, bueno, un pequeño premio para ella. Está bien, has nombrado a los padres, ¿no? La figura de los papás, las mamás, qué importante es. Es un club también muy familiar, ¿no? El de La Carlota, con mucha cercanía. Sí, yo creo que es lo que nos diferencia de otros clubes de Córdoba. Otros clubes de Córdoba, digamos, tienen más facilidad para captar niñas por el nivel de población. Pero nosotros lo que nos diferencia es un club familiar, padres muy unidos, afición muy respetuosa, que anima a su equipo y a ellas lo han necesitado mucho este año. Durante la temporada lo necesitaron mucho y los padres estuvieron al nivel, como así suele decir. A ver, Carolina, Laura, papá y mamá, esto me imagino que muy contento de que hagáis deporte y todas estas cosas, pero lo primero os dirán, oye, estudios, todas estas cosas, ¿ahí vais bien o no? Sí, sí. ¿Sí? El primer trimestre como ha acabado, ¿eh? Bien. ¿Bien? ¿Sí? Ningún suspenso, nada, ¿no? La nota más baja, ¿cuál ha sido? A ver, un bien, por lo menos, ¿no? Un seis, un seis. Un seis, que eso. Bueno, es que yo en mi época era el bien, el notable, el sobresaliente. Y ya vamos para arriba, José, tú todavía te quedan muchos años, pero el resto vamos para arriba. ¿Qué te iba a decir? Hablamos antes de lo que es el futuro del club, con las niñas, hemos hablado del campeonato de Andalucía, que viene ahora del 28 al 30. No está la lista del todo confeccionada, pero sí que ya hay un grueso número de jugadoras que pueden estar en esa preselección y hay dos del club, ¿no? O sea, que eso es una buena noticia también para vosotros. Sí, eso demuestra que el club no es solamente una generación destacable, sino que desde abajo se siguen formando buenas jugadoras. Y, bueno, las dos jugadoras son Alba Sánchez y María Pulido. La lista es de 16, se tienen que quedar 12. Y, hombre, yo espero que sigan entre las 12 elegidas. Sí, esperemos, esperemos que sí, hombre, claro. Porque vosotras, ¿cuántos días entrenáis a la semana? A ver, vosotras. Pues cinco, cuatro o cinco, sí. O sea, que lo hacéis de lunes a viernes, ¿no? Más el partido. O sea, que es una dedicación, a ver, no digamos profesional, porque evidentemente todavía os queda mucho para eso, pero sentando las bases, ¿no? De, oye, de entrenamiento diario, semanal, de luego de competiciones. ¿En qué punto estáis ahora de competición? José, ¿qué es lo que tenéis ahora por delante? Bueno, ahora por delante, pues, tenemos dos infantiles este año. Uno en la categoría especial, en el cual va en el primer puesto, con dos victorias de diferencia del segundo y el infantil preferente, que es el del primer año, el que quedó campeón, que en su liga se juega en este domingo el primer, digamos, el primer clasificado, la primera vuelta. Y ahora mismo los hechos deportivos en el club, en todas sus categorías, son muy buenos, por encima de las expectativas, se podría decir al principio de temporada. Me imagino que esto del crecimiento es año a año, ¿no? Que me imagino que en los años de pandemia a lo mejor la cosa se resintió un poco, pero ¿de cuántas niñas, de cuánta gente hablamos cada año en el club? ¿Cuántas categorías? Ya te digo, es que es eso, depende de cada año, de la cantidad de niñas que tenga una generación, pasa cada uno o dos equipos. Este año, desde infantil para abajo hasta baby, tenemos dos infantiles y tres por abajo, cinco equipos. Cinco equipos que para un pueblo, con los entrenadores que estamos, que el número es bajo, el nivel no, pero el número es bajo. Y está bien, tendríamos más de 120 niñas en el club en total. Es una barbaridad, ¿eh? Hablamos de, como tú dices, de un pueblo, de poquitos habitantes. Hombre, la Carrota está bien, ¿no? Pero no es una ciudad, evidentemente, como puede ser la capital o lo que sea. Tener esa cantidad de niñas, evidentemente, es importante, ¿no? Y a la hora de trabajar, ¿cuál es un poco el objetivo del club, las líneas, las pautas a seguir? Bueno, yo, mi objetivo sobre todo es que ellas disfruten, que lo vean, digamos, como un hobby, no como una obligación. Yo a ellas, por ejemplo, se lo digo muchas veces, yo nunca las obligo a ir a ver los partidos de otra categoría, pero en cambio van a todos. Eso ya te hace ver que ella es algo más que un deporte para ellas. Y, aparte, si después de eso sabes que su estudio lo llevan a rajatabla, los padres están encantados por eso también, porque el estar en un baloncesto le hace organizarse para su estudio. Entonces, es algo positivo para ella y eso es lo más importante para nosotros como club. Sí, y que muchas veces, aparte, no perdemos o no perdamos la perspectiva de que, al final, el deporte es salud, ¿no? Y que muchas veces decimos, no, los estudios son los primeros, evidentemente, pero si se compaginan las dos cosas, mejor que mejor, ¿no? Que no dejemos tampoco a un lado la práctica deportiva por estar siempre centrados con el deporte, porque además, eso no lo pueden decir Carolina y Laura, libera un montón, ¿o no? No, esto de, oye, sí, está bien estudiar, hay que estar con los libros, pero la cantidad de cosas buenas que tiene el deporte, vosotras, por ejemplo, si hubiera niñas que quisieran hacer baloncesto, que quisieran hacer deporte, ¿cómo las convenceríais vosotras para que probaran con la Carlota o que empezaran en el mundo del baloncesto a ver? Pues, nosotras que casamos muchas amigas y, no sé, se disfruta jugando. Lo importante eso que ha dicho Carolina, se disfruta jugando. Sí. Disfrutáis mucho vosotras, evidentemente, ¿no? Y ya no tanto a lo mejor por el tema éxito, que también, sino porque al final, decía José, ¿no? Formáis ahí una pequeña gran familia, que es lo importante, ¿no? Que de todo eso también, porque además decía José, oye, sobre todo de Carolina, ¿no? Decía, oye, baloncesto en la cabeza. ¿Eres muy estudiosa tú del baloncesto? ¿Te gusta analizar todas las cosas? Sí. ¿Pero a nivel general o del equipo tuya en particular? No, sí, sí. Si hay una jugadora, una compañera que a lo mejor hace un mal partido, pues se la anima en el siguiente entrenamiento y en el siguiente partido para que saque lo mejor de ella. O sea, que tú tienes alma de entrenadora, de futura entrenadora o no? Sí. Sí, ¿no? ¿Te gusta eso? ¿Ves mucho baloncesto o no? ¿O veis mucho baloncesto en la tele y eso? De Liga Española también y en otro partido normalmente, que no lograba los padres y eso. Ahí lo veis. ¿Y soy de analizar vosotras? Es decir, hoy aquí es fallado o aquí o esperáis a que os diga José, mira aquí y tal. Sí, pero en la primera semifinal que perdimos, José nos llevó a una sala para decirnos lo que habíamos fallado, en qué habíamos fallado y pues en la siguiente semifinal pues ganamos y la otra también. Qué importante es verse, José, porque no es lo mismo que te lo digan a que tú lo veas. Es muy importante, además yo sé que ya se ven los partidos porque a lo mejor el día siguiente le va a comentar algo en el entrenamiento y le dice, ¿lo viste? Dice sí. Ya vienen allá, visto los partidos y además son eso, le gusta ya verse y corregirse y lo mejor que tienen es lo que ha dicho Carolina. Si una compañera por X motivos tiene un mal día, yo también a veces, se le anima. Se le anima y le dice, venga, oye, vamos arriba que mal día lo hemos tenido todos. ¿Tenéis algún referente así? Porque habéis dicho también que veis baloncesta a nivel nacional, ¿no? Que en fin, que tenemos todos ahí la Liga, que si la Liga ACB, que si NBA, que si tal. ¿Tenéis algún referente, algún jugador, alguna jugadora a las que os gustaría pareceros en el futuro? A ver. Yo a Sergio Llull. Sergio Llull, mira a Sergio Llull. No tiene más gusto Carolina, ¿eh? ¿Y tú, Laura? No sé, ahora mismo. No, tienes ahí, pero Sergio Llull, ¿qué es lo que más te gusta de Sergio Llull? Pues su tiro, las entradas, la asistencia también que hace, sobre todo las canastas en el último segundo que le hace bien. Tú sabes que es su especialidad, siempre dicen, la mandarina, la mandarina de Sergio Llull. ¿Tú tiras también así mandarinas o no? Bueno, regular. Regular, ¿no? Buena técnica, José. Ahora es la época en la que son más pequeñitas y es la época de aprender, de empaparse de todo. ¿Hacéis mucho hincapié en esto de la técnica y demás o un poco más general? Sí, sobre todo, a lo mejor ya cuando entras en fase de competición trabajas un poco menos eso porque te tiene que dedicar más a la táctica. En estas edades no, en estas edades sí que es con la técnica y ellas, por suerte, tienen muy buena técnica. ¿Qué destacaría de esta generación, José? Pues yo lo he destacado siempre de ellas, que son muy orgullosas. Eso al fin y al cabo es bueno porque, por ejemplo, hablaba ella de las semifinales que tuvimos el año pasado. Ellas se sintieron heridas en su orgullo y fueron a un tercer partido de semifinal sin una jugadora importante para el equipo. Y ellas se sintieron heridas en el orgullo, sacaron ese orgullo y sacaron el partido, después de ir todo el partido de Boratán enmarcados por el orgullo que tuvieron. Y yo eso siempre he destacado, nunca se anda por vencida, tenga el rival que tenga adelante. Es importante, aparte de lo que es el juego en sí, el tema mental, que eso también se tiene que entrenar, evidentemente. Hemos hablado antes un poco de, bueno, hemos hablado del club, evidentemente, pero hablamos también un poco del futuro, ¿no? Que decías tú un poco en lo que estáis enfocados, enfocadas en este caso. A ver, ¿qué os habéis propuesto vosotras como jugadoras para este 2022? ¿Tenéis alguna meta, algo que os haga especial ilusión? Pues mejorar personalmente y no sé, pues... ¿Algún campeonato, Laura, ahí que haga especial ilusión, algo, no? De marzo, por ejemplo. Sí. Pues ahora en marzo, a principios por ahí, vamos a un torneo aquí en Málaga, creo, y pues, no sé, tenemos muchas ganas. A ver, en marzo. A ver, Carolina, José, contadme. En marzo, ¿cuál es el que se disputa? Sí, es un torneo que monta el club baloncesto el palo, al cual vienen distintos equipos, digamos, de España, de todas las partes de España, y es un torneo de, digamos, de nivel alto de baloncesto. Y entonces, ellas se están preparando, sobre todo enfocándose a ese torneo. Importante, ¿no? Quizás ahora mismo la preparación esté enfocada ahí, ¿no? Bueno, es que hablamos de marzo y marzo está aquí. Está la vuelta en esquina. Es que, claro, entramos en febrero, mes y medio, y estamos ya en marzo, o sea que, en fin, seguimos hablando ahí de futuro, pero un poco también de futuro y un poco del pasado, del club, ¿no? Porque hablaba yo con Rafa este mediodía y me decía, fíjate, jugadoras que han salido de nuestra cantera, ¿no? Que van a ser el futuro también de Córdoba, algunas jugadoras que están en el Milar, ¿no? El proyecto de todos los cordobeses ahí en la liga femenina, y otras que están también fuera, ¿no? Como en Cáceres también, que había algunas jugadoras. Es decir que eso también son espejos para ellas. Decir, oye, de este club salen este tipo de jugadoras, ¿no? Sí, ella, por ejemplo, tiene en el caso, sobre todo, de Cristina Bá, que además su hermana es compañera de ella en su equipo, y es el espejo, digamos, más referente tenemos allí en la Carlota como pueblo, porque debutó en liga femenina, digamos, en la alta competición femenina española o en el sexto, y es un espejo en el que ella mirarse. Además, Cristina cuando viene, es una jugadora muy cercana a ella, se llega a verla en los entrenamientos, habla con ella, fue a verla al campeonato también de Andalucía. Entonces, ella desde chica siempre la veían jugar, y a una jugadora llamaba mucho la atención, y ahora, pues, ella, Cristina Bá, también mucho a ella, y le trae buenos recuerdos también. Y en el Milar creo que también, ¿no? Está María, pues. Sí, María Castro. María Castro, sí, ella lo que pasa es que estuvo hasta, no sé, categoría infantil, y ya se vino a jugar aquí a un club de Córdoba, que es marista, que al final acaba siendo la categoría superior al Milar, y ella sí, ella estuvo hasta infantil allí en nuestra cantera. Tiene, es que esto lo decimos siempre, te iba a preguntar, ¿hay buen futuro aquí en Córdoba a ese nivel, no? Porque al final vemos ahora el proyecto del Milar, vemos que hay mimbres, oye, que también ahora están detrás del equipo masculino para intentar que haya un club también, representativo en Córdoba, ¿no?, en la capital, es bueno tú que lo ves entrenado día a día, que ves a las niñas, que ves también a los chicos entrenar, el material que hay en Córdoba como para que por fin haya de verdad baloncesto en Córdoba a nivel de capital, buenos clubes aquí que nos representen, como en otras ciudades de Andalucía, de España. Sí, hombre, yo, el masculino, la verdad que no lo controlo mucho, no lo puedo seguir, pero en femenino sí pienso que hay tanto material como clubes con un buen nivel, ya lo estamos demostrando a nivel andaluz, tanto en infantil como en campeonato mini, y ya lo estamos demostrando a nivel andaluz. Entonces, pienso que si todo el mundo pone de su parte y se forma un proyecto común, puede ayudar a un sexto cordobés a subir. Además, él sea también una motivación para las niñas, que es la base del deporte aquí en Córdoba, que él ve un espejo en el que mirarse, un objetivo. Que hay una salida, que no hay un punto en el que ya, donde tienes que ir fuera o no, que puedas seguir desarrollándote en Córdoba, hasta donde diga la carrera de cada una, que eso ya, ojalá que sea muy alta para todas ellas. No quiero molestar mucho más, que sé que ahora tenéis también cosas que hacer, que además estabais, sobre todo ellas un pelín nerviosas, pero ya se os está pasando, ¿sí o no, Carolina? Sí, Laura también, ¿verdad? No, esto es que aquí estamos ya entre amigos. Año 2022, siempre decimos lo mismo, pero bueno, como estamos en enero y siempre es muy recurrente, ¿qué le pedís al 2022? A ver. Venga, Laura, ¿qué le pides tú al 2022? Pues, no sé, mejorar, sobre todo, pues, unirnos más nosotras y no sé. Bueno, está bien, como objetivo, está bien, vale. ¿Y el tuyo, Carolina? Yo repetí la experiencia de Sanlúcar, pero como el año que viene, pues, nos tocan equipos mejores, como Unicajas, y pues eso, pues, hay que mejorar más y, pues, intentar ir al campeonato de España. Muy bien. ¿Y el tuyo, José, a ver, como entrenador? Hombre, ya que podemos ser ambiciosos, vamos, espero, pues, como mínimo, intentar en el infantil, digamos, el que está en especial, llegar al campeonato de Andalucía y si optamos para, y nos merecemos ir al campeonato de España, representar Córdoba como se merece representar en un campeonato así. Pues, mira, ojalá, ¿eh?, que así sea, firmamos debajo y ya vendréis para contarlo, si Dios quiere. Eso es, porque será una gran señal. Yo os dejo ya tranquilo y tranquila. ¿Queréis añadir vosotras algo más? ¿Algo que yo no haya preguntado? No sé si queréis saludar a alguien, queréis decir algo o no, o lo dejamos aquí, a ver. A ver, venga. Pues, aquí a nuestras compañeras de nuestro equipo y eso. A las compañeras, y ahora te pasa la pelota a ti, Carolina, ¿tú quieres decir algo o no? O no, o está todo dicho ya, que si no hay nada que decir, hay nada que decir, ¿eh? Tú puedes decir, no, lo he dicho todo ya y fuera. Lo has dicho todo, ¿no? Sí. Pues lo has dicho todo. ¿Tú quieres añadir algo más, José? Nada, yo me quedo con lo de Laura, un saludo para las compañeras y, nada, encantado de haber venido contigo. Nada, el placer es nuestro, ¿eh? De verdad, sabéis que el PTV es vuestra casa para cuando queráis. Por aquí estamos, José Montenegro, mil gracias por habernos acompañado, lo diré. Laura Bunzón, mil gracias. Carolina Ruiz, que no me equivoque. Mil gracias por habernos acompañado y no estamos en contacto. Que tengáis mucha suerte en marzo y ya me irá contando Rafa las evoluciones del club. Gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos a, iba a decir, vamos a hacer un mini alto porque vamos a hablar ahora del Córdoba femenino, pero antes vamos a ver cómo se desarrolló la segunda gala de Cool Decor, de Cultura y Deporte, de nuestro buen amigo Antonio García Yácer, que tuvo protagonistas ilustres por allí por el Gran Teatro y también con actuaciones chulas, ¿eh? Ahí de por medio, bueno, pues fue la segunda edición de esa gala de Cultura y Deporte, Cool Decor, que se celebró el pasado 4 de enero en las instalaciones del Gran Teatro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero sí, dejarme que me fije mi buen amigo Pablo Luzano, que ha venido de Decadi para estar aquí acompañándonos. Y así que muchas gracias, Pablo, y a los premiados. No me voy a extender mucho porque según como se está pasando la gala, va a durar bastante. Así que voy a ser muy cortito y voy a decir unas solas palabras. Como dice mi buen amigo Manolo Marín, cuando me extiendo mucho me dice cuelga, cuelga, yo voy a colgar pronto. Simplemente agradecer al Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo, perdona, en su presidenta, doña Blanca Torren, porque gracias a ella podemos realizar esta gala y realizar todas las actividades que tenemos pendientes de hacer en el 2022. Este 2022 donde vamos a hacer grandes cosas. Me acompaña María Lozano, que es la vicepresidenta, donde ella va a destacar algunas de las cosas que tenemos previsto y alguna otra sorpresa. No quiero pasar por alto el que a principios del año 2021 en mi vida ocurrió una cosa que a mí me dejó muy tocado, muy tocado. Y lo sabe muy poquita gente, pero hay dos personas que me han ayudado muchísimo, muchísimo. Y desde aquí le quiero dar las gracias como son mi amigo Paco Montemayor y mi amigo Manolo Marín. Ellos me han subido la moral cuando estaba muy abajo y muchas gracias a todos y gracias por venir. Un placer una vez más estar con vosotros. Le paso el micro a María, que ya es mi vicepresidenta, la que tiene todas las ideas en CUDECOR, donde me pone muchas veces nervioso porque no podemos hacer todo lo que ella tiene en mente. Solo deciros que CUDECOR es una asociación sin ánimo de lucro, de lo que pretendemos es fomentar el deporte y la cultura entre la sociedad cordobesa. CUDECOR no es solo una gala anual que entrega premios, CUDECOR quiere ser algo más. Pretendemos organizar charlas, mesas redondas, conferencias, talleres y, si me permite, no nos queremos olvidar de los pequeñajos, de los niños pequeños, que parece que no, pero también necesita de que le pongamos ese granito de arena con nuestros talleres de lectura. Tampoco nos podemos olvidar de nuestros jóvenes. Algunas cosas más tenemos en mente y están en periodo de creación. No quiero terminar sin agradeceros a vosotros, a vosotros en general. Vuestra asistencia, sobre todo en este momento que estamos viviendo para nosotros, mis compañeros, los componentes de la directiva, es muy importante lo que habéis hecho. Os estáis preguntando a qué se debe esto. Es muy sencillo. Vosotros siempre nos habéis aplaudido. Y en esta ocasión somos nosotros los que os damos un gran aplauso por venir en esta situación en la que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Cielo y tierra, mar y luna, viento y fuego en mi locura. Cielo y tierra, mar y luna, viento y fuego en mi locura. Cielo y tierra, mar y luna, viento y fuego en mi locura. Cielo y tierra, mar y luna, viento y fuego en mi locura. Cerca de mi soledad Siempre estarán los aromas De la pureza, de la libertad Siempre estará tu armonía Tu melodía que me hace volar Que me hace volar Y es que tus pases son tus mentos Que hacen en mí, en mi corazón Me enreo, pero me lleva, que me lleva al cielo Tus besos son un tormento Que hacen en mí, en mi corazón Me enreo, pero me lleva Que me lleva al cielo Venga, pues aquí seguimos Para contar la segunda parte de este programa Hemos hablado con Aloncet en la primera Hemos visto ahí la gala de Kul de Coro Ahora después y nos decíamos que íbamos a terminar Con el Córdoba femenino En esta segunda parte del programa Porque el domingo a las cuatro y cuarta Y un partidazo Llega el Cáceres a la ciudad deportiva Y hay que contar muchas y buenas noticias Dentro del Córdoba Que ganó 2-0 al Pozo Albense Que tiene también a una jugadora Como Lucía Moral Wifi de nuevo convocada en este caso por la selección sub-19 La aparición otra vez goleadora Un auténtico golazo de Paula Moreno Y mil cosas que contar a nivel de cantera y de buenas noticias Que también van a llegar de la mano De Francisco Avilés Peque Yo es que tengo, bueno El despliegue que tenemos hoy es espectacular Lucía Moral, Wifi, ¿qué tal? Muy buena Muy buena No te terminas de acostumbrar a esto Me da la sensación Estás aquí, estás como cortailla todavía Sí, un poquillo Pero bueno, ya mejor Ya te vas soltando Te vas soltando Porque oye 17-19 de enero ¿Qué te dice eso ahí en la cabeza? ¿Te ha pasado ahora por la cabeza? Oye, otra vez internacional No hombre, pues la verdad que Cuando me lo dijeron ayer Pues muy feliz y sorprendida Y bueno, encantada de volver Y pues a dar lo mejor como siempre Y que me sigan llamando Y encantada Y ahora seguiremos hablando Lucía Moral, Wifi Estamos con Paula Moreno Paula, ¿qué tal? Muy buena Hola, muy buena Y bienvenida aquí a nuestra casa A vuestra casa A Petit de Córdoba Que vaya golazo El otro día Ahora hablaremos Ahora lo veremos Pero te hacía falta también a nivel personal Un poco desquitarte Y hacer ya empezar el 2022 con gol Sí, la verdad que sí Que yo pienso que una delantera Siempre necesita meter 30 goles Y en mi caso llevaba unos meses Ya que no lo conseguía Y bueno, estoy contenta por mí Y por el equipo Que de esta forma también puedo ayudar Eso es Pues también hablaremos ahora Del partido contra el Cáceres y demás Y está la juventud insultante De Wifi y de Paula Y luego pues está Francisco Vélez Peque La juventud insultante también Del director deportivo ¿Qué tal? Peque, muy buena Hola, buenas tardes Que tú también fuiste cantera en su día Oye, que bueno Que Paula también está ya Llegando a los 30 más o menos No, hombre ¿Cuántos tienes tú, Paula? 24 Ah, 24 Yo pensaba que tenías unos pocos más Yo pensaba que tenías 27, 28 No, no, no Mira, pues entonces cantera Pues fíjate Estaba yo ahí perdido entonces Pues perdóname Que te he puesto 4 de más sin querer Así que perdóname Que tenemos también Además Peque Un montón de buenas noticias A nivel de cantera Que hemos estado antes comentando Que es que esto es Un vivero continuo No para Sí, la verdad Sí, la verdad Que se está trabajando muy bien Desde el club Se está trabajando muy bien La cantera Tenemos jugadoras importantísimas En boca de todos los clubes Nos consideran Que la cantera del Córdoba Club de Fútbol Es de las más importantes Que hay ahora mismo En Andalucía Tenemos a Isma Que posiblemente Pueda ser convocada Por la selección española También Tenemos a un montón de jugadoras Ha debutado Paula Hidalgo Con el primer equipo Con 15 años Tenemos a Nazaret En el cadete Que es una central importantísima A Alba Tenemos Alba Sánchez Tenemos a A Mar Gómez Tenemos un montón de jugadoras Que es un orgullo Para mí es un orgullo Tener toda esta cama Que viene por detrás De primer equipo En el cual El día de mañana Pues si se cuida Y si se mantiene Pues yo creo que Puede ser el equipo Importante del Córdoba Club de Fútbol Y no tener que tirar De por ahí De jugadoras del extranjero Ni en estas circunstancias Sería un Un plus ¿No? Al Córdoba Club de Fútbol Tener tantas jugadoras De cantera Hemos hablado antes Ha dicho Peque Isma Ha sido un poco Bueno Isma Una guardameta Que entrenaba con el primer equipo Con apenas 13 años 12-13 años Ya entrenaba con el primer equipo Y ahora ha sido convocada Bueno Puede ser convocada Por la Sub-15 ¿No? Española Así que fíjate ¿No? Que nivel hay en la cantera Del Córdoba Que trabajazo Se está haciendo Desde la dirección deportiva Del Córdoba femenino Y lo que hay por delante Aquí tenemos a una De sus mayores exponentes Como el caso de Wifi Que el otro día En otro gol Tenemos a las dos goleadoras Del otro día Aunque creo que Algunas Wifi Le han dado los dos goles Pero no, no Paula Que no te quiten El del otro día Porque vamos a ir viendo Imágenes Compañeros Si podemos Del partido frente Del Pozo Albense ¿Qué falta hacía Empezar así el 2022? A ver, la que quieras Que empiece Pues sí La verdad es que Veníamos con un mal sabor De boca De acabar el año Perdiendo como perdimos En Madrid Y necesitábamos ganar Y qué mejor forma En el derbi Y de la forma Que lo hicimos Dando la cara A pesar de las bajas Que teníamos Y la verdad Que es un partido Hace de todas Porque fue además Una semana complicada Veníamos y lo estábamos hablando Hablábamos con Pepe Contreras Antes en la previa Y nos decía Bueno, veremos A ver qué pasa con este partido Porque está la cosa ahí Que no sabemos Muchas bajas Pero es que luego Lo comentábamos también Allí antes del partido Ves el once Y dices Joder, que sí Hay seis bajas Pero que no veas que once Fíjate Ahí tenemos las imágenes De partido ¿Cómo lo visteis vosotras? Porque se pasó de esto Que pudo haber sido el 0-1 Muy pronto A esto de aquí Paula, ¿y cómo lo ves tú? A ver qué piensas Justo en ese momento Bueno, sí La verdad que se pone O sea Te entra nerviosismo Porque ves que Antes del minuto uno Te crean Una ocasión muy clara Pero creo que ahí El equipo estuvo Bastante firme Y supo reponerse Gracias a Dios No nos hicieron gol Pero creo que estuvo Bastante firme Y a partir de ahí Creo que estuvimos Todas más atentas Y dando un poco más De nosotras ¿Lo disfrutas más Viéndolo repetido O en el momento Te da tiempo a decir Joder, qué golazo Acabo de meter No, la verdad Yo me quedo con el momento Sí, bueno Aquí son más imágenes Ahora de De la primera mitad Aquí otra Este buen control Wifi ahora Ahí Y luego Se le marcha alto Esa jugada Ahí a punto Luego hubo momentos Para haber puesto tierra De por medio En el marcador Hubo que esperar La segunda parte Pero no sé Cómo lo vivisteis Vosotras Cómo lo visteis Yo que lo estaba haciendo Desde fuera Vi el partido controlado En momentos Pasar apuros Sí que ellas presionaban arriba Y tenían algo mejor En alguna pérdida Alguna opción Pero por norma general El partido estuvo muy controlado Sí, en lo general Lo tuvimos Sí, bastante controlado Como dice Paula El primer minuto Pues estuvimos ahí Contra la cuarta Menos más que nos metieron Y a raíz de ahí Pues nos impusimos Y para adelante Y 2-0 Y podríamos incluso Haber metido alguno más Y la verdad que sí Estuvimos bastante bien En el partido Ese gol aquí tenemos A la conexión En ese gol Paula ¿Eres de las que disfrutan más Metiéndolo O dándolo Así como lo has dado ahora? A ver Yo como delantera Disfruto más metiéndolo Pero obviamente Si lo veo claro Lo voy a dar igualmente O sea que yo estoy También muy feliz por ella Y por cualquiera que marque O sea que Y tú hay wifi Sangre fría No sé si la wifi Del año pasado Hubiera tirado ahí A la primera o no O siempre ha tenido Ese carácter frío Delante de la portería Pero ¿Qué pensaste también En ese momento? ¿Tenías muy claro Qué es lo que había que hacer En la jugada? No, sí A ver Sí, sabía que Tenía que hacer eso Porque Como tú dices Desde otros años Si le fuera pegado Por ejemplo Pero bueno Con el paso del año Pues sí voy aprendiendo Algunas cosas Y ahí sabía que tenía Que irme Y no pegarle Y pues me salió bien Y muy feliz A nivel mental Os pregunto A vosotras dos También a Peque Que quiera que conteste A nivel mental ¿Cómo de importante Es conseguir esta victoria? Y aunque haya muchos equipos Que es verdad Que aplazaron sus partidos Y que bueno Tienen un partido menos Pero veros ahí de nuevo Entre las cinco primeras Veros ahí arriba A nivel mental Y quedar lo más arriba posible Peque Porque hacía falta Empezar así Lo hemos estado comentando Acabó el año Con una sensación Agridulce De algún partido Recuerdo el de la Lama El buen partido que se hizo Pero al final No se pudo terminar de ganar Luego se pierde en Madrid En el último Los dos últimos fuera No se pueden ganar Había como decir Oye Hay que ganar El equipo no está mal Porque no está mal Tú ves clasificatoriamente Y ves los partidos Y no está mal Pero hay que volver a ganar ¿No? Sí, la verdad que sí Y sobre todo psicológicamente Veníamos de tres partidos Que no empatábamos En Tenerife Empatábamos Perdimos contra el Madrid Y yo creo que esta victoria No ha dado Porque independientemente De que los equipos Hagan muchos aplazados Pero psicológicamente El verte el cuarto Yo creo que es una motivación Porque luego hay confrontamientos Esta semana que había Cáceres-Albacete O sea, el Madrid había perdido Contra la Solana O sea, era factible De que nosotros estuviéramos ahí De hecho, nosotros Nos quedan dos partidos Para la primera vuelta Tenemos el partido en casa Que si no llevamos la victoria Pues daríamos otro paso Importante Porque luego hay un derbi Vamos, no es derbi Pero juega Granada Contra el Real Madrid O sea, situarnos en esa posición Estas cuartos Es lo que dice Paula Tenemos un equipo Que es importantísimo Yo creo que Se está trabajando Fantásticamente Las jugadoras Que se han firmado Están En positivo En querer sumar En querer Estar en la dinámica Del Córdoba Club de fútbol Y eso nos ayuda mucho Cuando tú haces fichajes Y ver la implicación Que tienen con el equipo Eso de que estamos afuera Viendo los entrenamientos Durante toda la semana Es importantísimo Tenemos tres delanteras Que son una caña Tenemos a Celia Ruano Tenemos a Paula Tenemos a Wifi Eso cualquier equipo No lo tiene en esta categoría Entonces yo creo que Psicológicamente Vamos a pensar En ganar Esta semana Y yo creo que vamos a estar Entre los cinco primeros Al terminar la temporada Sí, porque hay muchos Delos directos también Lo que hemos hablado Entre ellos El nuestro De este fin de semana Jugar contra el Cáceres Que lleva mucho tiempo Sin competir Que no sé Eso como Si vosotros lo veis Como un arma de doble filo Porque entre que No se compitió por vacaciones Evidentemente Y que esta semana Tampoco han jugado No sé si para vosotras Es un pelín de adelanto De ventaja El haber estado compitiendo Ya de llevar una jornada más Que no el Cáceres Que va a tener que venir aquí Sin competir en mucho tiempo O no O no tiene nada que ver Luego cuando echa a rodar el balón Ahí no Bueno, a ver Sí, es verdad que lleva tiempo Como tú dices Sin jugar Pero bueno Al final Se trata de un equipo Bueno Que está peleando Con nosotras Y es mejor no confiarse Y salir al partido Con Con mentalidad De que tenemos que jugarlo Que no hay ventaja ninguna Y que tenemos que salir a ganar Y a conseguir los tres puntos Y sin ninguna ventaja Porque los dos equipos Somos muy buenos Y estamos luchando por lo mismo Este año hemos contado muchas veces Esto de La igualdad que hay Este año En relación a otros Que es verdad que Desde que Se ascendió A esta segunda división Y hemos estado viendo Toda la temporada Siempre veías que había equipos Decías Bueno, el Granada Está un pasito por delante El Villarreal Está varios pasos por delante En momentos de Santa Teresa También Este año Está todo muy igualado Es verdad que Se ha ido distanciando Un poquito la lama Sin preguntar más allá Del próximo partido Pero veis inalcanzable O que haya algún equipo En caso de la lama Que vaya a estar ahí Y sea el gran candidato A quedar primero Todavía queda una segunda vuelta Donde cuidado Que pueda haber varios Que todavía se asumen Yo la verdad que sí Pienso que Granada Va a estar ahí arriba El Granada Yo creo que tiene Una plantilla Muy fuerte Junto a la lama Yo creo que son Dos equipos Importantísimos Incluso están reforzando En el mercado De invierno Si es verdad que El Cáceres Ha estado durante toda La temporada Tú lo sabes Que ha estado entre El primero Ha estado Pero lleva tres partidos Consecutivos Ha perdido Pienso que Esta semana Pierden a A Edna Que es una de las jugadoras Más importantes Que creo que tiene Pueblo Blanco Y yo creo que Nosotros ganando Nuestros dos partidos Podemos estar entre Los dos Tres primeros Vamos a estar seguros Si es verdad que Tenemos Vamos a recuperar Jugadoras que están lesionadas Temas de COVID También la han ido pasando Casi todas Nos quedan una o dos Jugadoras que no la han tenido Pero La mayoría ya han salido de ahí Lo cual los demás equipos Pues tendrán también Algunos positivos Y yo creo que Es la oportunidad De estar nosotros En la racha esta Que estamos Trabajando Se está trabajando bien Y vamos a intentar Estar entre los cinco primeros Para terminar la temporada Está ahí el caso del Cáceres Y luego el de En la Solana Que está en la parte baja Pero que el otro día ganó Lo que cuesta ganar partidos Que a lo mejor otros años Había partidos Que salían de forma más asequible Pero es que este año Está costando en cualquier campo Sí, la verdad que Está todo muy complicado Está todo muy reñido El fútbol femenino Cada vez Va dando pasos Hacia adelante Y eso hace que Las competiciones Se hagan más Más reñidas Más competitivas Y que cualquier equipo A día de hoy Te puede ganar Entonces bueno Creo que eso es bueno También para el fútbol femenino Para que esto vaya creciendo Que los campos Cada vez se llenen más Y que vengan gente A animarnos Que vean partidos entretenidos Oye, lo que sí está claro Es que el otro día Decíamos Las bajas por Por esos temas Que hemos comentado Bajas por lesión Caso de María Caso de Laura Ahora van a tener que picar piedras Todas tendremos Tendremos tiempo para jugar Paula ¿Tú te esperabas O ha cumplido tus expectativas Están cumpliendo tus expectativas El proyecto ¿Las has superado? Sí, la verdad Que me habían comentado Ya el proyecto Que teníamos este año Y tal Y la verdad Que yo ahora mismo Aquí estoy muy cómoda Estoy bastante bien Y estoy contenta Con mis compañeras El otro día Te vimos justo en el gol Aquí lo hemos visto repetido Ahora en la celebración Se corta ahora Porque Bueno, venía luego La repetición y demás Pero te ibas a Por Pepe Que bueno También uno de tus grandes valedores A ti te afectaba mucho Esa racha A lo mejor La primera vuelta Donde no terminabas De ver puerta Con más claridad Porque digo Pepe siempre te ha defendido Siempre, siempre, siempre Y ese abrazo sincero De Un reconocimiento Es decir Mira, te lo dedico O gracias por el apoyo Lo sentís así Desde el vestuario Sí, sí O sea Más allá Del agradecimiento mío También era En general Demostrarle que El equipo Está con él Que hace un trabajo Impecable Que se deja la vida Por lo que hace Y bueno Para mí También yo cuento mucho Con la confianza de Pepe Nos conocemos de años atrás Y la verdad Que yo estoy muy contenta con él Sí, me consta Del trabajo que hace Pepe Se lo dije antes de vacaciones Que tiene un reportaje Todo esto que hace De mandaros los we transfer De todos los partidos Vuestras jugadas de ataque Vosotras sois muchos De seguirlo eso Minuciosamente O esperáis a que os lo diga algo O lo descargáis Y lo veis vosotras Todas las jugadas En las que habéis participado Y demás Eso que os manda Sí, yo personalmente A lo mejor hay partidos Que sé que no lo he hecho tan bien Y a lo mejor en ese momento No me viene bien verlo Y sé que lo tengo que ver Al día siguiente Pero sí, la verdad Que todo eso Nos suma Y nos hace aprender Para corregir errores Que hemos podido cometer Wifi, tú has dado un saltito Empezaste la temporada Primero suplente Luego ibas entrando Luego ahora empiezas el año Otra vez como titular Eso que se te decía Tienes el potencial La calidad de dar el paso adelante Mentalmente ¿Qué wifi vamos a ver En este 2022? Con esas ganas Que estabas diciendo Antes de Bueno, estoy aquí Y vamos a demostrar esto No, pues la verdad Que yo empiezo el año Con ganas Con muchas ganas Y pues a raíz también De la convocatoria Ahora con la española Muchas más todavía Y pues yo espero Dar al equipo Y aportar lo mejor Para el equipo Y para poder sumar Todos los partidos Que tenemos Y pues yo siempre Dando el máximo E intentar Pues como he dicho Ayudar al equipo Por cierto Hemos visto antes Imágenes en el partido Que lo hemos comentado Antes de entrar en la entrevista Ya muy al final Un nuevo éxito Para la cantera Del Córdoba Femenino Que es el debut De una chica de 15 años Decía Peque Que es Paula Hidalgo Que a mí me pareció Muy bonito El momento de entrar Y estábamos cerca Del banquillo Como le decía A ver Que no sale la pelota A ver A ver si va a salir Y yo estaba deseando Que el balón saliera Para que la pobre chiquilla Disfrutara de ese momento Pero sobre todo Le pregunto a Paula Porque Wifi Ya conoce evidentemente Lo que es la cantera De este club Y lo que ha hecho también Peque Por tantas jugadoras Que ahora se asoman Al primer equipo A ti te está sorprendiendo El talento que hay Desde abajo Paula Aquí en Córdoba Sí La verdad es que sí Que es una parte Muy importante Pienso de todos los clubes Que es la base Y bueno aquí se está demostrando Que se está trabajando bien Y que se le da oportunidades A las niñas Que vienen de abajo Que es Peque Estamos hablando Que son 15 años 15 años Jugar en retro y verdolás Yo creo que Que es lo máximo Para lo que una jugadora Ya llevaba la dinámica De entrenamiento Con nosotros Estaba Paula Igual que estaba Irache Estamos contando Mucho con la cantera Pepe Un entrenador Del cual Mucho le gusta También la cantera De subir jugadoras De que se sean Se sientan importantes Y si es verdad Que desde abajo Se está trabajando Fenomenal Tanto Andrés Con la cantera Los equipos Están enormes Y yo creo que Hay una cama aquí Como he dicho antes Que es impresionante El día de mañana Yo creo que Que como jugadoras Como Tenemos nosotros De afuera Implicadas Como Clau O Andrea O Paula O Celia Tú le vas arrimando A esa jugadora Ahí que vayan Coyendo esa experiencia Ahí Dentro de la dinámica Del club Yo creo que El día En el futuro Tenemos nosotros Aquí Bueno Córdoba tiene Un filón Tiene un diamante En bruto Ahora mismo Y yo sé que eso No lo vas a querer decir tú Peque Por eso lo digo yo El otro día En el once titular Pues estaba Encarni Estaba Ocon Estaba Wifi Debuta Paula Estamos hablando De que ahora Isma puede ser convocada También por la española Sus quince Eso es un trabajazo Que si el día de mañana El Córdoba femenino Cuenta con seis Siete Diez Once Jugadoras De la cantera Es un trabajazo Que se ha metido este hombre Francisco Aviles Peque Entre pecho y espalda Desde hace muchísimos años Trabajando en el fútbol femenino Cuando no tenía ni muchísimo Menor de repercusión Que tiene ahora En la base del naranjo De hecho De ahí sale Wifi De ahí salen Muchísimas jugadoras Que ahora están también En el Córdoba femenino Peque ¿Cuántos años Llevas tú con esto Desde el naranjo Puliéndolo Poquito a poco Para que hoy Hablemos de cantera Fíjate de lo que estamos hablando ¿No? Caso de Wifi Convocado otra vez Por la selección española Sus diecinueve Hablamos de Isma Por la sub-15 Es que es una auténtica barbaridad Sí En Carni estuvo también Estrenando con la selección española O sea Yo son cerca de 14 años Con la cantera Desde que yo me propuse De estrenar A jugadoras ¿No? Y sobre todo Todo femenino ¿No? Cuando era Tú lo sabes Íbamos Estábamos en la Liga Nacional Íbamos en coche A las 5 de la mañana En coche Y lo pasábamos fatal ¿No? Ahí no se cobraba Ahí tenías que poner dinero Toda la semana Y tal Pero sí es verdad Que te da la satisfacción De tener jugadoras Como Wifi ¿No? Que ha estado en el naranjo Como hasta Lorena Que nos olvidamos de Lorena Que está en el primer equipo Y está contando Muchísimos minutos Es ojo Es ojo O sea Estás ojo Estás murilla O sea Entonces la satisfacción Es de que te sientes tú Feliz por lo que has conseguido ¿No? Independientemente De lo que pueda pasar El día de mañana ¿No? Pero eso va a quedar ahí ¿No? Eso es muy difícil Trabajar Y tú lo sabes Que muchas veces Ibai a ustedes Y los medios de comunicación Llenarán No teníamos nada Absolutamente Entonces Y eso está Wifi Teníamos que pagar Las camisetas Teníamos que pagar La ropa como podías Y ahora daba un dinero Y luego Párate Luego te doy Me ha costado mucho trabajo Pero cuando llegas Y ves los resultados Al día de hoy Vamos Me emociono Me emociono Porque creo que Hay una cantera Que es impresionante Impresionante Y cuando empezamos Sin medios Sin medios económicos Ni nada Pues ves donde han llegado Yo una mejor satisfacción Que esa ¿No? Y ojalá Wifi pueda llegar A la selección española Nacional Lo mismo que muchas Jugadoras que están por detrás Eso es el orgullo Eso es el orgullo que te queda Al final de tu camino En el fútbol femenino Y por ahí Si me siento Un montón de satisfecho Paola Corrígeme si me equivoco Pero tú que has estado En grandes clubes De fútbol Aquí en España En el caso de Fundación Albacete El español Si no recuerdo mal Clubes históricos A nivel nacional El fútbol español ¿Ves en el Córdoba Potencial para llegar A donde llegó el español Donde ha llegado el Albacete El español Estamos hablando No sé si iba a ser campeón Creo que sí De Copa de la Reina Con Carrión De entrenador Precisamente en el banquillo Fundación Albacete Ya conocemos también Todo su paso Por primera Ahora en segunda Pero bueno Peleando por llegar A lo más alto ¿Hay potencial Tú que lo ves también Desde esa perspectiva En lo que se está construyendo Aquí de cara al futuro? Sí La verdad es que sí Lo que pasa es que Hay que seguir puliendo Seguir trabajando Porque eso No se cambia De un año para otro Entonces Creo que es el camino Hay que Tanto nosotras Como La gente que nos rodea Tenemos que hacer De hecho Un fortín Y creciendo poco a poco Para poder llegar O poder ver a Córdoba Como el español O como bien tú dices Betis O Sevilla Que es verdad Que tienen una cantera Más amplia Lo tienen más trabajado Pero yo creo que El Córdoba va en el camino Resumiendo todo Un poco así Grosso modo Cáceres Cáceres Es lo más importante Más que pensar En lo que venga Cáceres Domingo 4 y cuarto Por cierto Se va a poder ver aquí Como toda la temporada Del Córdoba Así que se planca Además creo que vienen Días de frío Ahora tela Así que Qué mejor plan El domingo 4 y cuarto El que no pueda acercarse Por ahí por la ciudad deportiva Porque ya sabe Que en PTV Lo va a poder seguir Si Dios quiere Ese partido Frente al Cáceres Y no os quiero molestar Mucho más Que sí que ahora tenéis Cosas que hacer también Y demás Pero bueno Como hemos hecho antes Con las chicas Del baloncesto Que nos han acompañado He terminado preguntándoles Esto que es muy recurrente Y socorrido Cuando se inicia un año ¿Qué le pedís al 2022? Así que Os pregunto de una en una Wifi ¿Qué le pides tú al 2022? Pues Mucha salud para todos Que hace falta Y pues Para mí El Córdoba Pues Está En lo más alto A final de temporada Y Conseguir los objetivos Que queremos Ojalá Ojalá que sí Paula Te ha quitado alguno Me parece Yo sí Yo la verdad Que estoy un poco Con wifi Si es verdad Que aparte De lo que ha dicho Eso Pienso también Que también pido Que disfrutemos Porque pienso Que es una parte Muy importante Para que las cosas Salgan bien Qué importante Oye Que no se nos pierda Nunca la perspectiva Y disfrutar Con lo que hacemos Que es vital ¿Y tú Peque? Yo creo que es lo más importante Que las jugadoras Se sientan jugadoras Tú lo sabes Que lo que está pasando En el Rayo Hay muchos equipos Aquí no está habiendo Esas problemáticas Creemos que somos Un club serio Desde la dirección deportiva Desde el presidente Cuadro técnico Y todo Sobre todo Que disfruten Y que se lo crean Y pedir Pues El ascenso No hay más Sería Un orgullo Subir este equipo A segunda división A nivel nacional Competir contra Los mejores equipos Yo creo que es La ilusión De toda la jugadora Y del cuadro técnico Sí señor En esa línea va El Córdoba Con su director deportivo A la cabeza Con Francisco Abelés Peque y con su gran plantilla Liderada desde el banquillo Por Pepe Contreras Y con jugadoras Como Lucía Moral Wifi Y Paula Moreno Si queréis añadir algo más Que no os haya preguntado Lo que queráis decir Es vuestro momento Está todo dicho Entonces ¿No? Sí Yo solo quiero decir Que como siempre digo Agradecer a PTV ¿No? PTV El interés Sobre todo Por luchar por la igualdad Que es importantísimo En el día de hoy Con tantas cosas Que tenemos Y es uno de los medios De comunicación Que nos está haciendo Crecer El día a día Y que la jugadora Se lo merecen Y entonces Desde aquí Agradecer a PTV La ayuda Que nos está prestando Al fútbol femenino Tanto Pero no ya al fútbol ¿No? Quiero dedicarlo Extensivamente A todas las categorías Femeninas de Córdoba ¿No? Y por ahí Agradecerlo a ustedes Nada Un placer El nuestro Ojalá que esto Siga así Durante muchos Muchos años Y para siempre Lo dicho Lucía Moral Wifi Paula Moreno Francisco Abelés Peque Mil gracias Por habernos acompañado Este miércoles Y bueno No sé si ahora Hoy habéis entrenado Entrenáis Hoy es de descanso Pues ya mañana A darle duro Que hay partido El domingo Gracias por habernos acompañado Y nosotros les emplazamos A esa cita Del próximo domingo Cuatro y cuarto Aquí en esta casa En PTV Córdoba Con el Córdoba Cáceres Que se podrá seguir Insisto Si Dios quiere A través de PTV Córdoba Nos vamos a despedirnos Sin antes agradecer Evidentemente A Pablo Ramírez Cielo Arrodorado Su labor ahí en realización Haciendo posible Que todo esto llegue a esta casa Y como no A todos y todas Que han estado siguiendo Vosotros y vosotras Que habéis estado siguiendo Este programa Esta edición de la cantera Nos despedimos El domingo partido Y si Dios quiere Estaremos por aquí Ya el lunes Con más deporte A partir de las 9 de la noche Un auténtico placer Gracias por estar ahí Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!